Aquí tenemos a la Mariana haciendo su tarea de inglés Ya páguense cursos pendejos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pareció el curso del cuatri? Habla ahora No, habla ahora que es para siempre Me pareció muy mal ¿Por qué mal? Lo dio muy feo Estoy enamorada de Dionisio Mariana, ¿qué te pareció el cuatrimestre? Su cara Creo que pudo haber estado mejor ¿De quién me enamoré? ¿De Garduño? ¿Qué te pareció el cuatrimestre? De la verga ¿Cómo? De la verga en materia ¿Cuál es tu materia favorita? La administración ¿Te gusta Garduño? No Ah, ok ¿Pichardo qué te pareció el cuatrimestre? Por eso ¿Quién te gustó más? ¿Pichardo o digo Garduño o Dionisio? Garduño ¿Qué harías por él? Caleb, ¿qué te pareció el cuatrimestre? ¿Qué te pareció el cuatrimestre? De huevos ¿Quién fue tu propio favorito? Mariano Mariano ¿Quién te gusta más? ¿Garduño o Dionisio físicamente? ¿Quién te pareció el cuatrimestre? Este, chido ¿A ti? ¿A ti? ¿Quién te gustó más? ¿Garduño o Dionisio físicamente? ¿Garduño? Sí, a huevo ¿Qué pasa, carnal? El de mate que es en el... ¿El de mate? Sí, al de mate Con su playerita de Yoda ¿Qué te pareció el cuatrimestre? Sí, que se chinala ¿Qué te pareció el cuatrimestre? ¿Qué te pareció? ¡Colero! ¿Qué te pareció el cuatrimestre? Muy bien ¿Qué te pareció el cuatrimestre? ¡Colero, colero! ¿Qué te pareció el cuatrimestre? ¡Pedísimo! ¡Ped güey! No mames güey ¡'s the face! ¡Pedas! ¡Mal! A ver, ten día te grabas de ru JSON Jajaja Dicen que desChinalo ¿A quién grabó, a quién grabó? ¡Colero therrick Henry! ¿Qué te pareció el cuatrimestre? ¿Qué te pareció el 4 y qué te pareció el 4? ¿Qué te pareció el 4? Culero con el Dionisio ¿Culero por Dionisio? ¿Qué te pareció el 4 y americano? ¿Bien? ¿El 1 al 10 cuánto le das? Un 7 ¿Un 7? ¿Qué te pareció el 4 y wey? ¿Pues menos qué metrías? ¿Qué te pareció el 4 y wey? ¿Sí no? ¿El 1 al 10? 8 ¿Qué te pareció el 4 y qué te pareció el 4? ¿De la verga? Feo, feo, feo ¿Qué te pareció el 4 y wey? ¿Qué te pareció el 4 y rico? El 1 al 10 Un 8 ¿Quién te gusta más Dionisio o Garduño físicamente? ¿Qué te pareció el 4 y wey? ¿Qué te pareció el 4 y wey? Muy bien ¿Quién te gusta más? ¿Garduño o Dionisio? Físicamente ¿Físicamente? ¿Garduño o quién? ¿Garduño o Dionisio? ¿Quién es más aesthetic de los 2? Como que le echa flow a su etapa Estos chamarrita de Miki, ¿no? ¡Ay no! ¿Qué te pareció el 4 y wey? Muy bien, muy bien ¿Así? ¿Qué te pareció? Muy pesado, muy pesado ¿Conociste el amor de tu vida o no? Sí ¿Tú conociste el amor de tu vida o no? ¿Cómo que es bueno? ¿Cómo que es bueno? ¿Qué te pareció el 4 y? La verdad es que... Esto lo van a ver los brothers A todos, a todos A todos ¡Garduño ya enseña una puta clase! ¿Qué te pareció el 4 y? ¿Te pasó algo? ¿Qué te pareció el 4 y wey? Todo chido wey, todo tranquilo ¿Cuánto te buscó wey? Desde el 1 al 10, un 1 wey ¿Y las pedas? 10 ¿Qué te pareció el 4 y wey? Estuvo chido el 4 y la verdad Y las pedas más Estuvo bien culero Sí wey ¿Cuánto batería que mejor wey? La mejor materia wey La mejor materia wey Mariano Mariano ¿A ti? Administración El EG wey Perdón ¿Qué te pareció el 4 y? Ay bien horrible ¿Por qué? Porque no pasé ninguno ¿A ti que te pareció el 4 y? Igual Te grabo aquí wey ¿Quién fue tu materia favorita? Ninguna ¿Ninguna? ¿Cuántas clases te metiste? Ay a ninguna ¿A ti? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué te pareció el 4 y? Bien, excelente ¿El 1 al 10 no te gustó? Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 7 Profe, ¿qué le parecía el 4 y? El 4 y ameno ¿Le caímos bien? ¿Le caímos bien? A veces es bien A veces es bien ¿Por que más? ¿Por qué hablo demasiado? ¿Quién? Digan nombres Casi todos. ¿Todos? ¿Yo? Casi todos. Tú también. Exclusivamente tú. No me falas, es el que vas a ver. ¿Estás nervioso, güey, por la entrega de premios? Papi. ¿Estás nervioso tú? Oiga. Oiga. ¿Cómo vas a ir por las Pixar, güey? En la calle móvil, ¿no? ¿Te sientes nervioso, güey, por los premios, güey? No, bro, todo chido. Todo bien, güey. Ok, ok. ¿Te sientes nervioso, güey, por los premios, güey? No. ¿Tú? No, hermano. ¿Qué quieren que graba el poli? No, hermano. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!